de la isla de Cuba, señaló que urge ayuda humanitaria, con el ejemplo, envía a México dos barcos, dos buques de la marina, con medicinas, con alimentos, y bueno, pues además le hace un llamado, ya lo planteé a Joe Biden, para que cese el bloqueo, permita el envío de remesas, vemos cuál es la respuesta de Biden, pero por lo menos en esta segunda mitad del sexenio de López Obrador tenemos una política exterior muy activa, porque ya había el sábado pasado López Obrador pedido un mecanismo similar al de la Unión Europea para América y que se termine con la OEA, que es simplemente un apéndice de intereses de Washington y que además avala golpes de Estado. Vamos a escuchar a López Obrador. Aprovecho para decir que nosotros tomamos la decisión por solidaridad frente a esta situación de bloqueo, queriendo someter políticamente al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba. tomamos la decisión de ayudar, de ser solidarios frente a ese bloqueo, porque no basta con votar cada año en la ONU en contra del bloqueo. Y aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa manifestación que se expresa en la ONU, votando en contra del bloqueo, se convierta ahora en hechos y que se ayude al pueblo de Cuba. Desde aquí, desde la heroica Veracruz, que tiene tanta relación histórica con La Habana y con Cuba, van a salir dos barcos de la Armada de México, con oxígeno y alimentos, medicinas. Y yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Es un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario. La vida es lo más importante, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Podrían hacerse muchas cosas, solo sugiero una, con todo respeto, para las dos naciones. Que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba, remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. ¿Cómo...? Ahí está el llamado de López Obrador. La gran pregunta es, ¿se puede, señor Biden, separar lo político de lo humanitario? Bueno, pues, ahora sí que la pelota está en su cancha. Y bueno, a propósito...